En Grandes en los Deportes, un invitado especial. Somos un invitado especial aquí en Grandes en los Deportes. Nos acompaña el intermediista de los Mets de Nueva York, el señor Robinson Cano. Bienvenido Robinson a Grandes en los Deportes. Dionisio Solevila te saluda. Dionisio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos oyentes. Robinson, ¿cómo están las cosas para ti en este abril diferente que nos tiene a todos en cuarentena? Bueno, ¿qué te digo? No muy bien, ya que, como tú sabes, todas estas muertes de este virus, o sea, el mundo entero paralizado, o sea, lo que lamentablemente da pena. Es como en otros países, las personas, igual que aquí, caen en la calle, mueren. Y en realidad, es algo que, tú sabes, que uno físicamente esté bien, en la familia esté bien, es algo, tú sabes, lamentable para mí. O sea, no me siento bien con esto. Y como tú dijiste, un abril diferente, porque no hay pelota, algo que también extraño. Ya que llevo mi carrera alrededor de, con este iba a ser mi temporada 16 en Grandes Ligas. Cuatro Ligas Menores son 20 años que no estaba en esta fecha en mi país. ¿Qué estás haciendo, Robinson, en estos días? ¿Cómo es un día de Robinson Cano durante esta cuarentena? Bueno, no, yo tengo mi propio play, ahí practico solamente con mi papá, o sea, mi papá y yo, y Candelario, de la, de Detroit. Y ahí a paro, bateo, hice un barinquedo, de mí, hago rolling, hago sprint, hago todo. Luego, y luego nada, para acá, para la casa. Y preparándome, corro una hora y media de bicicleta todos los días por la tarde, hago sprint, juego vitillas. O sea, me mantengo activo, gracias a Dios. Robinson, tú llegas al béisbol, firmado por los Yankees en el 2001. Ya hace 19 años que tú firmaste al profesionalismo. Lo hiciste con 16 años de edad. ¿Podrías hablarnos un poquito cómo fue ese proceso, tomando en consideración que eres hijo de un pelotero, de un ex pelotero profesional, y cómo se dio ese tema de esa firma tuya? Bueno, tú sabes que en mi tiempo, en mi tiempo era el tiempo donde no todo el mundo ya da mucho dinero en aquel tiempo, y el equipo, ah, pero tiene mucho talento, José, pero no hay dinero. O sea, hice tryouts con mucho equipo, ah, queremos firmarlo, pero no tenemos el dinero. O sea, no hay dinero, que son 50, 60 mil dólares. Y luego hice como 6 tryouts con los Yankees. Tuve un tryout con Boston muy bueno. Me dijeron, oye, si tú vas, cuando los jefes vengan, si tú haces el tryout, se les puede dar lo que ustedes andan buscando. Entonces, cuando me tocó el tryout con Boston, tenían los exámenes finales en la escuela, dije, no, yo no voy a dejar los exámenes, voy a hacer un tryout. Y no fui. Hice unos cuantos trabajos con los Yankees, como te dije, hice 6. Me acuerdo como hoy que entre Freddy Tiburcio, que hoy en día es mi director de bateo, y Concepción, con quien trabajo en el infil, fueron dos personas que le dijeron, oye, por eso no tengo que ser muchacho poder batear, en cuestión de que lo firme, lo que él va a ser pelotero. Y ya tú sabes, fue que, como dijeron, ah, está bien, venga, vamos a hablar. La conversación duró alrededor de 7 horas para tratar de firmarme. Y gracias a Dios sucedió esa noche. Le dije yo a mi papá, mire, lo que estoy buscando, vamos a firmar, porque yo tenía 18 años. Vamos a buscar lo que, vamos a coger esto, yo lo quiero jugar pelota. Yo en cuatro años cuando yo delante, voy a la grande liga, coja los cuartos, si te quiere, y gracias a Dios lo llamo a esa historia. ¿Por cuánto firmaste, finalmente? Filmamos por 150. ¿Y cumpliste? Porque cuatro años más tarde ya tú estabas en grandes ligas con los Yankees. Sí, gracias a Dios, sí. Mira, lo dije, le dije a mi papá, pero fue algo que nunca me trasé en la mente. Dije que, no, estoy con cuatro, yo me fui a jugar pelota, lo que siempre he sido, gracias a Dios, tengo un padre que siempre me dio ese empuje y esos consejos de que hay que trabajar, hay que trabajar, es el que llega. Y uno mismo también, viendo cómo otros jugadores llegaban, se mantenían. Pero tú sabes que lo de esto no es. ¿Romison? Una vez tú pones un año bueno, tú sabes que ya todo el mundo, entre fanáticos, prensa, todo el mundo espera que los años van a ser buenos. Romison, tú debutas con los Yankees de Nueva York en el 2005, inmediatamente tuviste una temporada completa y fuiste segundo al Premio Novato del Año. Con 22 años y toparte con un equipo y en un ambiente como el de los Yankees, con gente como Alex Rodríguez, con gente como Derek Jeter, con Clemens, con Mariano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo era ese ambiente para un muchacho de 22 años? Bueno, fue un ambiente bueno, porque tenía un grupo de veteranos, futuros, Salud de la Fama, estrellas, que cada quien era hacer su trabajo, ¿me entiendes? No era estar pendiente de que si tú eras novato, pásame el café, mira novato, cállese la boca. Lo de ellos era tú llegar, respetar a todo el mundo y salir a jugar pelota y disfrutar el juego. Tú sabes que también lo que te hace la vida más fácil, tú tenés ese gran equipazo, tú llegas a la ciudad de Nueva York, pero algo bueno que yo he tenido siempre, que yo siempre miraba, veía qué hacía Gilles, qué hacía Ale, qué hacía Clemens, qué hacía Mariano, o sea, Bernie Williams, quien era mi jugador favorito, ¿qué hacían todos esos jugadores para ellos poder mantenerse? ¿Y cómo lo hacían diariamente? Esa es la que yo más me enfocaba. Y en ese tiempo me acuerdo que Alex Rodríguez me dijo, oye, acá no, ven, vamos para el gimnasio, vale, para el gimnasio, o sea, que el liga menor uno no hace pesa. Le digo, venga, 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 póngase la ropa. Y me arrastraba después del juego todos los días. Ya las dos semanas me acostumbré, ya después era yo que lo jalaba por un brazo. Oye, vamos a hacer pesa, ven. Y gracias a Dios, de verdad, que le agradezco bastante a él y a Gilles y al grupo que estuvo ahí, que me daban esos consejos, siempre ese apoyo y de verdad eso fue lo que me hizo la vida más fácil. También el manager de Autorres me dijo, oye, cuando yo llegué, no me llamó para la oficina ni nada, me dijo, oye, tú sabes jugar pelota, y a lo que tú sabes hacer. Era fácil llevarse con Jeter, hacer esa combinación, no solo en el terreno. Me refiero a que ustedes hacían la combinación de doble matanza alrededor de la segunda base, él en el cierto, en segunda. Pero, ¿qué tipo de gente era Jeter? Jeter era un gran ser humano, así como ustedes lo veían jugando, ese hombre apasionado, con esa gran emoción. Era la misma persona dentro del colgado, hablaba con todo el mundo, no le importaba la raza, ni color, no me lo apreciaba a nadie. Y esa persona que tú le preguntí, le pedí un consejo y él ahí estaba. Como te dije, le agradezco bastante. ¿Qué tipo de consejos? Yo recuerdo una vez que yo fui a una actividad que tuvo tu fundación, alrededor del, me parece que fue en el 2007, 2008. Sí, el primer evento, el primer evento de la fundación. El primer evento de la fundación, sí, y Jeter estaba ahí dándote apoyo. ¿Cómo, codearte con ese tipo de gente, cómo te ayudó a ti a ir subiendo? Bueno, me ayudó en gran manera, en gran manera. Como te decía anteriormente, yo veía todo lo que ellos hacían, les hacía preguntas, o sea, cómo se manejaban, hacían esto. Porque en esta situación, a toda esta manera, o sea, y también yo mismo, tú sabes, uno mismo va mirando y ve cómo se manejan, la entrevista que daban, tú sabes, cómo era la ciudad de Nueva York, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. O sea, un sin número de cosas que, como te dije, tú le hacías cualquier pregunta y te decían presente. No le importaba si se iba en blanco, daba cuatro giras, siempre la misma persona. Robinson, tú tuviste una temporada de novato, en la que, vuelvo y te repito, terminaste segundo en el premio novato del año. Al año siguiente bateaste 3-42, en un año estuviste limitado a 122 juegos. Luego vino un 2007 que fue excepcional también. Bateaste 306, pegaste 41 dobles, 19 honrones. Sin embargo, ahí vino el 2008, que fue el primer año como que un poquito de diferente, o vamos a decirlo así, tuviste algunos inconvenientes, y recuerdo que hubo muchas críticas de parte de la prensa, principalmente la prensa latina, en la ciudad de Nueva York. Y recuerdo que en ese tiempo lo hablamos, y a ti te preocupaba un poco la forma en que la gente cuestionaba lo que tú estabas haciendo en el terreno. La prensa de Nueva York sabemos que es bastante incisiva, y es una de las prensas más difíciles para ustedes los peloteros. ¿Cómo lidiar con eso, Robinson? Bueno, algo que, como te dije anteriormente, gracias a los consejos de los veteranos en esta situación, mira, me está pasando esto, o sea, también es una persona que yo trato que lo negativo no me llegue tanto, ¿me entiendes? Lo veo, ok, me molesta un poco, pero cuídate. Y aprendí a mi temprana edad que no era perfecto. O sea, nadie en el juego es perfecto. Y para esas personas que están escuchando tu programa, para ustedes y el que no sabe, el béisbol es un juego de fracaso, ¿me entiendes? Porque en el béisbol es tanto de fracaso que tú de 10 turnos, tú de a 3 hipos, tú estás bien, o sea, tú estás fallando 7 veces. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te digo con esto? En el béisbol tú vas a fallar más que el éxito que vas a tener. Claro, se ve un súper éxito porque la verdad es de 300, pero son de 10 turnos, tú estás dando 3 y estás fallando 7. Y aprendí eso de que, y también me ponía una meta, aprendí, perdón, era que tú coges 700 turnos, 600 turnos al año, tú solamente, la verdad, era 150, 200 mil, que daba 200 o el que daba 200 en grande liga, es un súper bateador. Entonces, eso fue lo que yo aprendí, pero cada vez que me hacía, pues un lado de los 500 que yo me iba a hacer. Y gracias a Dios, eso fue una de mis gran ayudas en mi carrera, lo que me ha ayudado a hacer y a mantener esa karma y a ser como soy hoy en día. ¿Quién te ayudó a llegar a esa conclusión? Bueno, a esa conclusión, te lo digo de corazón, llegué yo solo. Porque es que, aparte de que te den consejo, tú tienes que buscar la manera de cómo salir adelante, cómo ser tú, porque a la hora en punto que te pases cualquier situación, tú tienes que reaccionar tú. No importa, no puedes esperar el momento que nada, pues vas a hacer todo un consejo. Y yo aprendí también de los consejos, de los errores, perdón. Me pasaba un error, no volverlo a cometer. Y eso es lo que más puede ayudar a una persona, ya sea en la vida cotidiana, en el diario Vivir, de que si algo te pasa, no cometer el mismo error, o sea, aprender de los errores. Si tú tratas siempre de aprender de los errores, siempre vas a salir adelante. Ganar campeonato con los Yankees, ¿qué significó eso para ti? Bueno, algo bastante grande. Ya todos sabemos el equipo de Nueva York, todos esos campeonatos que tienen. O sea, y ganarlo ahí en una ciudad, como tú dijiste, que son tan exigentes, tanto que a ellos les gusta. Eso es lo que les decía del equipo, y poder ganar ahí, tener un anillo. ¿Sabes? No es lo mismo tú ganarte un anillo en cualquier otro equipo que ganaste en los Yankees. Wilson, dime una cosa. Con todos esos nombres, cuando uno veía a los Yankees mientras tú estabas llegando a las grandes ligas que estaban, Alex Rodríguez, Derek Jeter, Mariano, y todo ese ambiente como de Hall of Famer y con los Yankees, siempre como que la gente mira a los Yankees y piensa, bueno, pero este es un equipo como de los riquitos, vamos a decirlo así. Ese ambiente se siente en el clubhouse. Los Yankees veían, la gente, el ambiente en los Yankees es diferente al de otros equipos. ¿Qué te digo? Mira, lo que pasa es como los Yankees son los dueños, la organización es tan exigente que lo de ellos es ganar, ¿me entiendes? O sea, como lo de ellos es ganar y ganar y ganar y ganar. O sea, y tú lo ves en la prensa como actúan, como la gente piensa, no, es algo bien diferente, todo el mundo se lleva bien. Es como te digo, cada quien va a hacer su trabajo. Si tú vas a ir trabajando Yankees, ya tú sabes que vas para afuera. ¿Fue difícil para ti después de la temporada del 2013 salir de Nueva York? Dime otra vez que no te escuché, perdón. Cuando llega, tú firmaste un contrato con ellos que fue, primero, que fue un contrato que, como decimos en buen dominicano, te puso a valer en términos de dinero y duraste desde el 2009 y hasta el 2013 con el equipo, promediando por encima de los 10 millones de dólares por año con los Yankees de Nueva York. Pero llega un momento en el que, después de la temporada del 2013, llega el momento de agencia libre. ¿Fue difícil para ti verte inclinado a salir de los Yankees de Nueva York? Claro, claro, es bastante difícil porque es como cuando tú crees en un barrio y tú crees en tu barrio y tú sabes, igual que tú vas a la escuela, tú cantas con todos tus compañeros, pero el momento que te toca irte a otro lugar, pues es algo lamentable, pero imagínate, yo crecí ahí, ahí viví la mejor parte de mi carrera, grandes historias, gané el Serie Mundial, o sea, tú sabes algo que tú a veces no te imaginas, tú sabes que tú yendo a otro equipo, pero Dios siempre sabe lo que hace y gracias a Dios estamos activos todavía. ¿Diferente las ofertas entre los Yankees y la de Seattle era tan grande como para que inclinara la balanza como realmente sucedió al final o fue algo de tú demostrarte a ti mismo de que tú podías hacerlo en otro sitio también? No, no, no te voy a hablar de algo, es que la mente, el sueño mío, el sueño mío, no, lo que yo quería en ese tiempo eran 10 años, me hubiesen ofrecido 200 millones por 10 años, yo lo cojo, el problema mío no era el dinero en ese tiempo, ¿me entiendes? Lo mío era 10 años, bueno, si hubiese cogido los 7, esto hubiese sido mi último año y miren lo que estamos pasando ahora mismo. O sea, que fue un asunto, no fue un asunto meramente económico, sino la cantidad de temporadas que tú querías. Exacto, muchas personas decían, no, eso fue por el dinero, pero ¿cómo me voy por el dinero si los Yankees me estaban dando 25 al año y estoy cobrando 24 con Seattle? ¿Entiendes? Esa era la situación, la situación era los años, no era absolutamente masjada, eran los años. llegas a Seattle y las cosas cambian. Seattle era un equipo totalmente reconstrucción en comparación con lo que tú venías de vivir con los Yankees de normal. Háblanos de esta experiencia. Robinson. Gracias a la organización de Seattle por darme esa gran oportunidad. Cuando llegué a un grupo de muchachos jóvenes con gran talento, o sea, que ahí había, creo que había toda la pieza para poder en un futuro, en varios años, estar en los preyos. Pero luego que cambian de gerencia, empezaron a cambiar a todo el mundo. O sea, la cosa cambió. Claro, se trajeron unos cuantos proteros, pero no era lo mismo, ya no teníamos nada en la finca para luego cambiar para que se necesitaba algo. Ellos no cumplieron lo que te habían prometido de formar un equipo ganador. Bueno, tú te das cuenta, ahí nunca se formó un equipo ganador, teníamos jugadores, pero sin picheo tú no ganas. Creo que por eso nunca llegamos a un playoff, el único picheo que tenemos era de nombre a Félix Hernández. Y en verdad... Me piden aquí que te pregunte, tú te llevabas mejor en los Yankees y cómo es tu relación con Alex Rodríguez. Fue bastante buena, como hermano, yo hablo con Alex Rodríguez cada rato. ¿Era con él que te llevaban mejor? No, yo me iba igual con él y con Jir, él me llevaba con los dos igualitos, siempre ambersónico, muchos de ellos me llevaban igual, lo que pasa es que tú sabes que ya luego que la pelota se acaba, muchos ya van a su casa, están con su familia, tú casi no lo ves, ya les digo un tiempo igual que Jir, se han mantenido activos y personas que siempre han estado ahí. Robinson, tú has tenido momentos difíciles que tú digas, que tú así tengas que recordar, oye, pero qué momento tan complicado de estar viviendo todo esto en grandes ligas, que te venga a ti a la cabeza, eso sí. En realidad no, ¿qué te digo? Mira, yo soy la persona que te agradecido con Dios, me vaya mal, me vaya bien y yo creo que para lo que yo he hecho en mi carrera, yo debo vivir eternamente agradecido de Dios, de verdad que sí, yo creo que sería un mal agradecido si yo mañana digo, wow, ¿por qué me pasó esto a mí? o por qué de ahora en adelante, ¿sabes? Hay muchas cosas que están en uno, ¿entiendes? Y creo que hay que ser conforme al propósito de Dios. Tú en la temporada del 2018, ya esa era tu quinta temporada con los marineros de Seattle, te fracturas una, te fracturas un dedo de la mano y pocos días después, me parece que fue dos días después, se anuncia, se anuncia la suspensión, ¿cómo te cayó eso a ti? ¿Qué te digo? Mira, yo creo que todos somos responsables, como dije en el papel, todos somos responsables de lo que hacemos, pedí excusas y nada, seguí con vuelo y te digo, hay que ser conforme en todo el propósito de Dios, o sea, nada, yo seguí trabajando, pedí excusas a los compañeros, a todo el mundo y seguí trabajando, me preparé y volví y gracias a Dios terminé el año, terminé un año yéndome bien donde ya muchas personas, al igual que el gerente del equipo en ese tiempo pensaban que yo no iba a ser el mismo, ¿entiendes? Recuerdo hoy que me dijeron, no, tú vas a jugar aquí cualquier base, digo, wow, seguro, sí, 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 hay que jugar lo que sea, bien tranquilo, y jugué en mi tercera, me metí en primera y nada, tú a ver, yo soy de la persona que yo rápido volteo la página y sigo hacia adelante. Fue injusto si haré contigo, tomando en cuenta las explicaciones médicas que tú diste y de buenas a primeras, después de cinco buenos años tú demostrándole a ellos el tipo de pelotero que eras, de repente te dicen, usted ni siquiera tiene la posición, sino que usted va a jugar donde nosotros digamos. Sí, pero eso no fue de dueño, eso fue la gerencia. Por eso me refiero, la gerencia. Sí, no, claro, bastante, imagínate, hay gente que te diga, aquí tú vas a jugar de nosotros, tú vas a jugar de nosotros, o sea, yo le digo, oye, brother, tú me quieres meter a jugar primera, estamos peleando para los play-offs, pues yo no, toma, viola, yo no, yo no sé jugar primera, yo lo que tengo miedo es venir que me den un rol y yo, como decimos en poca palabra, venir a, escúseme los oyentes, haga el juego, bueno, no importa lo que tú puedas, nosotros sabemos que tú no eres primera, ¿me entiendes? O sea, y ahí tú te vas dando cuenta que hay algo personal, digo, no, tranquilo, yo me voy para primera, incluso cuando a mí me cambiaron, ellos pensaban que a mí nadie me iba a coger, tú sabes que uno se da cuenta de muchas cosas, ¿me entiendes? Llegas, la temporada pasada llegas a los Mets de Nueva York, vuelves a la Gran Manzana, pero las lesiones te golpearon duro, de hecho, la primera temporada de tu carrera en la que tienes que enfrentar situaciones de salud como ese año pasado, perdiendo casi 60 juegos de la campaña por diferentes lesiones, ¿te sentiste frustrado en algún momento de que, oye, el cuerpo no me está respondiendo como yo quiero? No, vuelvo y te digo, o sea, yo soy muy agradecido de Dios con lo que Dios me tenga y el propósito de Dios y tú que has sido siempre, tú sabes, uno de los mejores de este país, sabes que yo duré, yo duré alrededor de 12 temporadas jugando un average de 155, 160 juegos, o sea, son bastantes, creo que el cuerpo también es como la computadora, el cuerpo se receta y hay que darle un descanso, pero gracias a Dios en estos tiempos me siento bien, me estoy preparado y nada, esperando en Dios que este año podamos jugar, que todo esto se calme y seguir dando lo mejor de mí. Son 2013, Clásico Mundial de Béisbol, triunfo invicto de la República Dominicana y tú fuiste un protagonista en ese clásico del 2013 hasta el punto de que todavía hay unos anuncios rodando por ahí de una china hablando de Robinson Cano y todo el mundo sabe exactamente lo que tú hiciste. ¿Qué significó este clásico para ti? Bueno, para mí fue súper especial. Sé que muchas personas no saben esto, pero ese fue el año que yo me fui teniendo una oferta de los Yankees, yo la rechacé y siendo mi año de agencia libre al final de la temporada todavía me fui a jugar al clásico sin importarme si me lesionaba y no podía conseguir un contrato, no podía jugar más pelota, yo no, yo puedo representar mi país, yo soy, mil por mil dominicanos y nosotros no podemos dejar fanáticos abajo porque veníamos de perder en el 2009, pero gracias a Dios todo salió bien, salió a la perfección y pudimos lograr lo que se quería y gracias a todos esos fanáticos nos dieron y esos dominicanos nos dieron ese apoyo en la ciudad de Miami, en todos los lugares que jugamos ese año, gracias por ese gran apoyo hasta la final, incluso cuando vinimos aquí a la caravana este gran apoyo, muchas gracias de corazón y se siga siempre con ese apoyo. ¿Quieres ir al clásico nuevamente el año que viene si se puede dar? Claro, estamos presentes, sé que hay mucha gente, sé que hay mucha gente que me dan de que yo no quede porque el Jorviso está muy viejo y, pero mire el viejo, el viejo todavía está en segunda base de los meses todos los días, yo me voy a preparar, voy a seguir hacia adelante y yo me voy a preparar para el clásico, estamos ready, siempre y cuando me llegue esa invitación yo voy a ir y darles la gracia a todo aquello que he visto por ahí que han hecho encuestas, me han dado como segunda base, para el clásico, gracias a todo eso que me todavía me dan ese apoyo y como digo yo, que son personas que sí entienden y saben. ¿Verdad, en los rangos? ¿Verdad, Robinson? Claro, tú sabes, porque no solamente se basa en lo que fue una vez, o sea, nosotros hicimos una cuestión, se hizo un buen trabajo entre equipo, colectivo, tú sabes, ya porque uno tenga 37 años, no crees, así que ya, oye, ya es un viejo, ya no sirve, me entiendo, o sea, todavía gracias a Dios yo tengo un contrato, o sea, yo soy la segunda base de un equipo, si tú me dijeras a mí, Robinson, te de su casa, ¿para qué va para ahí? ¿Me entiendes? Pero todavía gracias a Dios estamos activos y con Dios delante moda palo este año y no voy así como decimos el típico dominicano calla boca, sino seguir demostrando que todavía hay salud y hay juventud. La pelota invernal, tú siempre has demostrado ser un gran apasionado de la pelota dominicana y de las estrellas orientales, de hecho, hace un par de años, el año antes de la corona, me parece que eso fue el año antepasado, tú jugaste sorprendiendo, o sea, de una manera que uno decía que ahí es verdad lo que está haciendo Robinson con ponerse a jugar pelota invernal. ¿Por qué insistir tanto? Y recuerdo perfectamente el tema, lo que tú nos decías, que era el tema de querer jugar para que tu abuelo debiera jugar, Coméntanos un poco de eso. Bueno, tú sabes que mi abuelo era mi fanático número uno, mi abuelo escribía, por ahí tengo un par de libretas, donde le escribía ¿qué hizo Robinson? Yo vecino veía el juego, él me llamaba, ¿cómo te fue? Ya, batí de 3-1, y él me llamaba el año siguiente, oye, papá, estaba bateando 2-70, en esta fecha tenía 5 jimapas y estaba bateando 300, se faltan 3 dobles para llevarlo y morrimos. Y mi abuelo estuvo enfermo y me dijo, ay, me gustaría ver este jugante antes de yo morir. Pero aparte de eso, tú sabes que mi corazón es verde. Y el sueño mío siempre era darle un campeonato a las estrellas y traté lo más que pude, pagué el seguro el año pasado, pero no llegó a tiempo. ¿Paste el seguro tú mismo? Claro, 550 mil dólares. Paso, ¿por qué no se pudo? Porque entonces, como era ya, era una cuestión de que se iba a hacer tan rápido, entonces tú sabes que no solamente es un solo, no es como los carros, que un solo seguro te asegura un carro, ¿me entiendes? por la cantidad de dinero que yo estaba cobrando. Eran varios seguros que tenían que reunirse. Entonces, al no llegar a tiempo, ya faltaba ver a un juego y yo dije, dime, no tiene sentido, ¿me entiendes? Y ya los muchachos llevan un buen ritmo. ¿Uyeron el dinero? Claro, sí, porque no llegó a tiempo y se llamó y no se utilizó el seguro. Pero muchas personas que decían que era mentira, sí, llegó a sacar de mi bolsillo todos los 550 mil dólares. 550 mil dólares son 27 millones de pesos. Para que tú veas los estrellitas que yo soy. Dismo tuyo llega a ese nivel. ¿Eh? Así de grande es tu fanatismo. Ya lo sabes. Oye, y que conste que el equipo a mí no me va a dar un peso, las estrellas, era yo solo. ¿Cómo es? Dime de nuevo eso, que no lo escuché bien. Que conste que las estrellas no me dieron un peso para eso, era yo solo. ¿Te sentiste decepcionado de que se ganara el campeonato y que tú no pudieras ponerte el uniforme? No, no, nunca decepcionado, al contrario, súper contento. Como te digo, yo soy agradecido de Dios y Dios entendió que eso no era lo que me convenía. Incluso, no sé si me viste, yo estaba en los juegos, yo iba a poner la camiseta y iba a poner en el jugo a apoyar a los muchachos porque es que no podemos ser egoístos. O sea, yo no jugué porque no se pudo. Yo contento de que los muchachos entre Tati, José Ciri, o sea, Junior Ley, el grupo completo hicieron un gran trabajo y Tati también, o sea, como dirigente, fue un gran trabajo, la gerencia conformó el equipo, o sea, era algo increíble, yo súper contento, yo salí a celebrar como que yo voy a jugar todos los días. ¿Te ves de nuevo jugando pelota invernal? Bueno, en realidad no te sé decir, de verdad que no, no es algo que lo he pensado, pero creo que puede ser, no sé, todo depende de las circunstancias que se den este año en Gran de Liga y tú sabes también que hay que prepararse para el Clásico el año que viene, vamos a ver qué sucede. Esta temporada se habla de que podría comenzar en julio. Hoy estaba leyendo una información que decía que quizás la temporada podría comenzar en los entrenamientos, en los campos de entrenamiento de los equipos, de los equipos, porque las ciudades quizás no estén, las ciudades grandes de cada uno de los equipos quizás no estén preparadas y que incluso se podría comenzar a jugar sin fanáticos. ¿Tú crees que eso es posible? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todos deberemos estar dispuestos por las circunstancias, ¿me entiendes? Si tú te fijas, el caso de la NBA es muy diferente. La NBA, pues si no, no vamos a jugar sin fanáticos, pero la NBA jugó, nada más le faltó 20 juegos, o sea, jugó 60. Es mucho más de la mitad le faltó la NBA. Pero creo que nosotros, si puede comenzar sin fanáticos y luego al mes o antes de terminar de jugar con fanáticos, creo que es lo mejor conveniente no solamente para mí, sino para todos los jugadores. Nosotros no queremos quedar sin jugar. ¿Quién es para ti? ¿Con qué pelotero tú te identificabas más cuando eras muchacho antes de firmar para el profesionalismo? André a firmar, ¿con quién yo me identificaba? Bueno, tú sabes, no sé si, bueno, lo que muchos no saben, yo firmé fue como tercera base, nunca jugué, había jugado segunda hasta que llegué a la menora con los Yankees, o sea, en constitucional jugué sobre esto y ya cuando empezó la temporada me mandaron para segunda. Yo siempre, como te dije, siempre fui un gran fanático de Bernie Williams, ya luego que me cambian a segunda, un gran admirador de Roberto Alomar. No sabemos quién fue, lo que hacía y cómo era. ¿Entiendes? Yo creo que para mí, para mí, si tú me pones, yo diría que estaría por ahí, o sea, lo más era un hombre que daba doble, daba su honrone, o sea, era un hombre del gap to gap, o sea, lo mismo que yo, o sea, yo no me considero una persona honronera, pero era un hombre de gap to gap, un hombre que hacía doble play, hacía la jugada y creo que, no te voy a decir que estoy al nivel de él porque ya era un hombre de Salón de la Fama, un hombre con unos grandes números, pero yo diría que era alguien a quien yo admiraba mucho. Robinson, pero tú piensas en el Salón de la Fama. Yo diría que ahora mismo no, porque es que en realidad falta mucho por hacer, ¿me entiendes? Todavía hay una doble ni siquiera 3.000 hits, hay que ver qué sucede, mira, ahora estamos pensando a ver si jugamos o no jugamos. Yo digo que es algo para uno pensarlo luego que uno se retire. Mientras se pueda por el número, seguir apilando en la lomita, acumulando números, acumulando números y al final... ¿Qué tú aspiras? En términos de números, ¿qué tú aspiras? A ti te faltan 430 hits para llegar a 3.000 y te faltan 38 dobles para llegar a 600 dobles de por vida. Esos son números que tú revisas y que tú dices, yo quiero llegar ahí. Bueno, ¿qué te digo? Me faltarían cuatro temporadas. Tú calculas que una temporada no habrá más de 100.000 por año, gracias a Dios. O sea, yo digo que para mí no es algo difícil lo que Dios me dé la vida y la salud y el talento y la vida está ahí. Yo soy un hombre que me fajo. Yo acabo ahora mismo, cuando me llamaste, yo acabo de llegar del play, estaba practicando, voy a un gimnasio de un amigo mío que me presta la llave, voy solo y entreno con mi entrenador. O sea, así como tú me ves, me mantengo activo, o sea, preparándome para el momento que digan, oye, tienen que reportar el entrenamiento en una semana, no estar corriendo. Wow, yo no estoy ready y va a llegar a entrenamiento. No, no, como te digo, me mantengo haciendo una hora y media todos los días aquí dentro de metro en bicicleta y tiro el prín aquí enfrente de la casa. O sea, me mantengo activo para cuando llegue el momento de estar ready. Tú eres uno de los peloteros que yo conozco que más se preocupa no solo en la parte, no solo en trabajar la parte física, sino también, tú tienes un régimen muy particular de alimentación y demás, tú tienes una gente que se encarga, un equipo médico que se encarga de eso. Sí, claro, claro, yo cada vez que llego aquí a Dominicana me hago un chequeo del nivel de grasa y todo y ahí esa persona con la chef que tengo aquí en la casa entonces me preparan la comida o sea, para saber en qué nivel de grasa yo quiero estar o sea, para no perder como digo yo, para no perder la habilidad y ponerme tu gol porque creo que eso es lo más decisional de una persona y un jugador ya cuando tú tenés tu retiro de cuidarte y dejarte poner entonces que la gente diga wow, pero ya está viejo esa no es la meta mía la meta mía es seguir manteniéndome y que me saquen del vivo porque yo quieran pero no porque esté en forma por no estar en forma ¿Omer Robinson ganó? así mismo ¿qué comes tú en un día normal? bueno, un día normal yo como igual que todo el mundo lo que sí nosotros eliminamos es lo que es ¿qué te digo? esa grasa claro, todo con un balance aceite de coco o sea todo con un balance donde yo como arroz igual que todo el mundo pero el arroz lo como balanceado o sea una taza media taza ¿me entiendes? mucha carne o sea mantener el físico y el ritmo lo mismo que todo el mundo pero que sí que no como muchas personas que eso es esa cosa frita tú sabes aceite normal Robinson cuando los Yankees te ofrecieron la cantidad de años que te ofrecieron y tú tuviste que tomar la decisión porque querías los 10 años sin embargo ellos firmaron a Jacob Eilbert a largo plazo ¿tú sentiste que ellos quizás debieron de darte lo que tú querías? yo yo diría que sí yo creo no pensando lo que le dieron a él sino yo diría que sí porque había hecho un gran trabajo y como tú sabes el único pelotero que tenía en ese tiempo era yo o sea ¿qué te digo? eso es lo que yo entendía que me merecía pero ellos no lo entendieron y bueno como te digo siempre me hubiera agradecido con los Yankees por darme la oportunidad por firmarme y hacerme de mí el jugador que soy hoy en día darme la oportunidad de jugar y establecerme en ese equipo ¿cómo están las cosas en la Gran Manzana? ¿cómo tú te sientes de nuevo? ¿cómo tú te sientes del otro lado del otro lado de Nueva York ahora con los Mets? ¿aló? parece que tuvimos una interrupción aquí en la comunicación con Robinson vamos nuevamente a hacer contacto para ya la parte final de esta de esta entrevista esta súper interesante entrevista con Robinson Gano intermedista de los Mets de Nueva York Robinson para el fanático de las estrellas Robinson pagó 550 mil dólares del seguro pero al no llegar no pudo jugar con las estrellas orientales en el año del campeonato la temporada 2018-2019 Robinson te preguntaba cuando se interrumpió la comunicación ¿cómo se siente estar de vuelta en Nueva York ahora del lado del otro lado de la Gran Manzana en Queens? bueno me siento bastante bien de verdad que los Mets me han dado un trato un trato excepcional me han tratado como una superestrella como como un jugador de grandes liga como los que uno quiere que lo traten de verdad que me han dado ese gran trato y contento orgulloso de su organización gracias a los dueños al gerente a Brody me han dado ese respeto ese cariño ese amor de verdad que es bastante agradecido ¿Algún momento en Grandes Ligas en los 15 años que tú tienes en Grandes Ligas ¿tú has sentido que no se te ha dado el respeto que tú te mereces? no si supiera que no en el sentido de verdad que me han dado ese 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 gran respeto siempre y ese gran cariño siempre donde quiera que voy así me fue en Ciara ahora aquí en los Yankees también cuando llegué o sea que la cosa no fue de la manera que queríamos no se llevo mucho acuerdo no quiere decir que yo no me había tratado mal porque este es un este es un negocio y cada quien hace y entiende lo que lo que entiende y hace lo que entiende que hay que mejorar ¿te discriminaron en Ligas Menores? no nunca al contrario yo creo que yo fui uno de los peloteros que más rápido subió en esa organización en mi tiempo el más joven era yo con 22 años Robinson ya para despedirnos ¿cómo tú ves el país? bueno primeramente que hay que felicitar a las autoridades por ese gran trabajo que están haciendo Ney ha hecho un gran trabajo para esas personas que no se queden en sus casas y de tarde la noche así mismo es en vez de un día deberían de dejarlo semana ahí adentro porque esto no es para el bien de la policía ni del partido ni de nadie es para el bien de todos nosotros ¿entiendes? o sea te contagia tú y contagia a muchas personas más a tu familia es muy duro porque tú estás en la calle este en un grupo de gente porque no no voy a seguir la ley y entonces también en personas haciendo videos oye todo eso está bien todo lo que ha hecho la policía que va y lo coge allá mismo en su casa tienen que hacerlo así mismo como hizo el de Santiago que a recoger basura por tantas horas y a limpiar eso es lo que tienen que hacer con ellos mismos porque es una falta de respeto o sea las autoridades merecen hay que darle respeto que se merecen en este país y ¿qué te digo? espero que que ya eso vaya disminuyendo haga menos muerte y tú sabes mi condolencia para toda esa familia que han perdido un ser querido por parte del virus y no del virus ¿me entiendes? también aprovechar darle mi condolencia a la familia de Leo López un gran amigo quien de verdad fue bien querido aquí en el país y ¿qué te digo? de verdad que espero que esto pase seguir pidiéndole a Dios que el país completo le pidamos a Dios de verdad que que esto pase pronto bueno Robinson gracias por tu tiempo aquí en Grandes en los Deportes te deseamos lo mejor de verdad que sí que esta temporada pues se pueda jugar y veamos nuevamente un Robinson Cano sano que ponga los números a los que a los que nos ha acostumbrado y nada suerte para ti para tu familia saludos para tu papá y que se cuide que se cuide mucho él también ya que está en la época de que más hay que cuidarse con relación a este tema de este virus agradecer enormemente al comandante Viola por la la gentileza que tuvo con nosotros y para facilitar la facilitar la entrevista un abrazo desde aquí desde Grandes en los Deportes tanto para él como para ti Robinson y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y que sigas bien bueno gracias a ustedes por la oportunidad gracias a todos los oyentes que tuvieron en sintonía bendiciones para ustedes y para todo el país y nada seguir combatiendo contra este virus para que pase pronto y que el país vuelva a su normalidad bendiciones a todos gracias será Robinson Cano Robinson Cano intermedista de los Mets de Nueva York aquí en Grandes en los Deportes en los Deportes de Nueva York en los Deportes de Nueva York